RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Cajamarca, saludamos al señor Álvaro del Carpio, él es el subdirector regional de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio en Cajamarca. Señor del Carpio, que guste saludarlo, gracias por atender la comunicación de RCR, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesta a todas las preguntas que usted quiera realizar. Bien, tenemos entendido que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y la Municipalidad Provincial de Cajamarca están próximos de ejecutar 18 proyectos de saneamiento básico en la provincia. ¿Qué alcances tienen estos compromisos? ¿Cuál va a ser el impacto para el mejoramiento de la calidad de vida de aquellas familias que han sido afectadas tanto por el fenómeno del Niño Costero 2017 y naturalmente también por la pandemia, por el COVID-19, no? Claro, nosotros en realidad tenemos una inversión programada en lo que es la ciudad de Cajamarca como provincia de más de 3 millones, en los cuales las principales obras son justamente en saneamiento y en pistas y veredas. Nuestra meta es que a través de estas infraestructuras que construyamos podamos mejorar el nivel de servicio que se tenía antes del fenómeno del Niño. O sea, la idea de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios es poder no solamente reconstruir las obras que se vieron afectadas, sino también mejorar el servicio con un plus añadido, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el total de proyectos al momento, no? ¿Y cuál es la situación de cada uno de ellos, no? Bueno, a nivel de toda la región Cajamarca, nosotros estamos gestionando unos 589 millones de soles prácticamente en las 13 provincias de Cajamarca, de los cuales nosotros actualmente tenemos implementados en ejecución el 63%. Ya, y en el caso puntual de la provincia de Cajamarca, son 18 proyectos, nos explicaba, ¿no? ¿Allí cómo marchan los proyectos? ¿Hay algunos que ya están próximos a ejecutarse, algunos que están en ejecución? ¿Cuál es la situación de uno, de cada uno de ellos? No, en el caso de los 18 proyectos, están recién en solicitud de financiamiento. En esta etapa, la municipalidad provincial, una vez que prepara sus expedientes, prepara todas las documentaciones que nosotros tenemos establecidas en nuestro sistema de contratación especial, ellos proceden a solicitar su financiamiento y nosotros hacemos el seguimiento. Justamente esos 18 que usted menciona, que en realidad vendrían a ser 20, nosotros damos un seguimiento, un acompañamiento para que los puedan ejecutar. Y lo tenemos programado que estos 20 se puedan ejecutar este año. Ahora, nos están escuchando en Cajamarca, ¿no? En todo Cajamarca, y nos están escribiendo justamente acá a través de las redes sociales. ¿Te gustaría conocer dónde están ubicados esos proyectos, no? ¿En qué zonas? Fundamentalmente zonas rurales, ¿no? Sí, principalmente todos son en zonas rurales. Yo tengo justamente acá una lista. Sí, ¿cómo no? En lo que es en la parte de provincia Cajamarca como ciudad, pues estamos en la localidad de Chilcaloma, estamos también en Porconcillo, en Chinchamarca, en Huacariz, en Pacha, en Tionyun, en Choropunta, en Curay, Chudal, Hualanga, Campanario, Agropampa, Quilich, Cajloma, Cruz Verde, Chutiloma, Yerbabuena, Cruz Blanca, Belliunión. En Belliunión justamente hemos hecho una inauguración ya de esta hora, de diseñamiento, en San Pedro. O sea, prácticamente estamos en todas las localidades rurales de Cajamarca ciudad, ¿no? Ahora, el otro aspecto es, el financiamiento corre por cuenta del gobierno central en este caso, ¿no? Pero las solicitudes a cuenta de la municipalidad provincial de Cajamarca. ¿Así es el procedimiento? Sí, en el programa de la autoridad con restricción con cambio, nosotros lo que hacemos es dar un financiamiento que es adicional al presupuesto que puedan tener el gobierno regional o las municipalidades. O sea, las municipalidades y los gobiernos regionales ya tienen su presupuesto anual, pero lo que nosotros financiamos es un adicional. Es adicional al presupuesto que ellos tienen, solamente orientado a la reconstrucción de obras que han sido afectadas por el fenómeno venido. Bueno, Cajamarca, señor Del Carpio, tiene una situación bastante compleja, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y no solamente en la provincia de Cajamarca, sino en las otras provincias de la región, ¿no? Es el tema, por ejemplo, de pobreza y pobreza. Y uno de los principales indicadores, si usted lo ve conocer muy de cerca, es el tema de agua y saneamiento, ¿no? La ejecución de estas obras, particularmente en la provincia de Cajamarca, ¿qué impacto va a tener? Más o menos se tiene una medición a cuántas familias va a poder beneficiar, qué número de personas van a tener un mejoramiento en su calidad de vida con la puesta en ejecución próximamente de estos proyectos de agua y saneamiento. Claro, en realidad nuestros proyectos son casi el 70% de nuestra inversión aquí en, no solamente como provincia de Cajamarca, sino a través de toda la región, está orientada a saneamiento y eso busca mejorar, pues, la calidad de vida. Le estoy mencionando que estamos presentes en las 13 provincias, prácticamente todas las provincias de Cajamarca y el impacto en la zona rural nosotros estaremos beneficiando a más de 3.000 familias. Más de 3.000 familias, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es el trabajo coordinado con los gobiernos locales, con los gobiernos subnacionales, no? Porque parte del éxito, parte de la ejecución, parte de lograr la celeridad de los procesos es mantener, digamos, un nivel de coordinación, ¿no? Eso es importante porque nosotros no solamente autorizamos la transferencia de financiamiento, sino también hacemos un seguimiento, porque tenemos especialistas incluso en cada dirección, en pensamiento, en transportes, en educación y en salud, que acompañan a las municipalidades para que ellos puedan completar sus plazos. Nosotros como autoridad queremos que la inversión se contradice lo más pronto posible. Hemos hecho modificaciones para que, justamente acompañando a los gobiernos locales, que ellos puedan reducir sus plazos y que estas obras se puedan entregar a la ciudadanía. Bien, estamos dialogando con el señor Álvaro del Carpio, él es el subdirector de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio en Cajamarca. Nos están preguntando, yo corro traslado justamente esta inquietud, ¿no? Hay un proyecto de saneamiento que se ejecuta en la localidad de Bella Unión, ¿no? ¿Cómo marcha este proyecto? Nos pregunta. En Bella Unión tenemos un proyecto que justamente el día, la semana pasada hemos inaugurado, se han iniciado las obras, el monto es de 445 mil soles. Está recién en etapa de inicio, justamente hemos coordinado con la municipalidad para que esto ya empiece de una vez y empezamos a terminarlo, ¿no? Esperamos concluir por lo menos el avance de obras hasta diciembre en un 30%, ¿no? Ahora, esto es en el lado de la provincia de Cajamarca, ¿no? Usted también nos indicaba que se está trabajando en las otras provincias, ¿no? El nivel de avance es como marcha si tuviéramos que hacer, digamos, un trabajo porcentual a la fecha, ¿no? Porque esta es una de las principales preocupaciones de la población, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Han habido un conjunto de demoras, ¿no? Por el tema, básicamente, ¿no? Del destrabe, como le llaman en el gobierno central para la ejecución de estas obras, ¿no? Pero en el tema de la reconstrucción, naturalmente, se requiere acciones inmediatas. ¿En Cajamarca, más o menos, para cuándo se proyectan culminar o, digamos, en qué porcentaje se pueden culminar las obras en el resto de provincias? Sí, nosotros nos hemos visto bastante afectados desde el 2020 con el tema de la pandemia. Ya, como usted mencionó, prácticamente la mayoría de las obras en provincias están en zona rural, lo que dificulta un poco los accesos. Pero a nivel de ejecución en porcentaje, nosotros tenemos un 63% de ejecución financiera. O sea, estamos por encima del 50%. Y una meta que nos hemos planteado es que a fines de diciembre, en esta, que yo estoy asumiendo esta subdirección, podamos completar todas las inversiones que tenemos pendientes. Es decir, podamos lograr las metas que nos hemos trazado. Ahora, estas obras van complementadas, uno, con el trabajo con los gobiernos subnacionales, ¿no? Las organizaciones, justamente, en cada una de estas comunidades, centros poblados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ello tiene un impacto social también, ¿no? El tema de la generación de empleo. Es así, ¿no? Sí, generalmente nosotros cuando hacemos, ahora tenemos proyectos que también son de gobierno a gobierno con el Reino Unido, en algunos casos. Y siempre, igual con los proyectos que son en construcción directa con las municipalidades, siempre una variable que tomamos en cuenta es que se considere el trabajo de la zona, del ámbito, de la localidad, ¿no? Para que también se puedan generar estas economías, ¿no? De escala. Ahora, en el caso de Cajamarca, ¿no existe o existe algún proyecto de gobierno a gobierno o no es así? Sí, teníamos un proyecto de gobierno a gobierno en lo que es el Centro de Atención Temporal, justamente el de COVID. ¿Eso está ubicado dónde? Sí, aquí mismo en la ciudad de Cajamarca y también teníamos en un, se está construyendo un local educativo en Cajabamba, en Quito. Ya. ¿Y cómo marcha esos proyectos? ¿Para más o menos cuándo está preditada la ejecución? Ese proyecto ya está en ejecución, es más, justamente la anterior semana también estuvo de visita aquí la directora ejecutiva. Y para dar la exposición que vinieron los contratistas, también vinieron personal de Reino Unido e hicimos una exposición en el gobierno regional. Se han empezado las obras y está dentro del calendario, ¿no? Bien, interesante lo que se está comentando. Ojalá que todas estas obras se cumplan en los plazos establecidos, ¿no? Sobre todo en el tema de agua y saneamiento, ¿no? Que es una de las principales necesidades de Cajamarca. Porque cuando uno revisa justamente los indicadores y el más reciente, el Instituto Nacional de Estadística e Informática Cajamarca tiene niveles de pobreza y pobreza extrema, pero donde fundamentalmente uno de los principales problemas es el tema de agua y saneamiento, lo que se denomina agua segura, ¿no? Por eso que nos alegra que a través de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio se esté poniendo bastante énfasis en estos proyectos y sobre todo darle celeridad de la mano con los gobiernos locales. No sé si tenga usted algo que agregar, lo están escuchando en todo Cajamarca, señor Álvaro del Carpio. Bueno, para terminar sería importante mencionar los números que tenemos, ¿no? En Cajamarca se han culminado 669 obras, de las cuales 155 están en ejecución. Se han construido 357 pistas y veredas, 267 obras de saneamiento, 25 obras de agricultura, 7 instituciones educativas, 9 caminos, 4 puentes y seguimos trabajando para poder apoyar a la región de Cajamarca, ¿no? Bien, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, señor Álvaro del Carpio, soy director de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio en Cajamarca. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.